Muy bien, nuevamente buenas noches, les habla Antonio Bautista Pariana de la Sociedad Científica de la Universidad Nacional del Santo. Para continuar este segundo tema, vamos a tocar la enfermedad conocida como rubeola, que tiene bastantes similitudes pero también diferencias con el sarampión, que ya ha sido tocado por otro colega. Entonces vamos a ver netamente el tema de rubeola, la rubeola está producida por un togavirus, la gente pertenece a la familia de los togavirus, es un virus de tipo ARN, al igual que el sarampión es un virus de tipo ARN. La transmisión, como habíamos visto anteriormente en todos los casos, es por las gotitas de fluj y por vía respiratoria. El tiempo de contagio va desde los 7 días antes hasta los 7 días después de la aparición del exantema. Algo importante es la presencia de inmunidad de por vía, es decir, una vez que el paciente sea afectado por rubeola, el cuerpo genera defensas y ya no va a volver a ser afectado. Y es importante aquí mencionar algo también, y es la inmunidad transplacentaria. Y usualmente esta inmunidad transplacentaria se da de los 0 a 6 meses, es decir, va a ser muy raro que tengamos un paciente entre 0 a 6 meses que desarrolle esta enfermedad. ¿Por qué? Porque durante este tiempo todavía persisten los anticuerpos maternos que se supone han tenido ya exposición a rubeola y ya generó inmunidad. Entonces estos anticuerpos maternos que van a persistir van a evitar que se dé la patología. Pero más allá de eso ya no hay protección materna y bueno, lo que sucede es que ya queda expuesto. Entonces usualmente es una patología que aparece después de los 6 meses de vida. El tiempo de incubación también es importante. Han preguntado bastante de la rubeola 21 días, como recordamos en la exposición anterior de la varicela 21 días también han preguntado. Y del sarampión 14 días. Entonces tenemos acá sarampión para recordar solamente 14 días de incubación, rubiola, de la rubiola van a ser 21 días y también de la varicela, de la varicela también van a ser 21 días. Son las tres que más han preguntado básicamente. Ahora, dentro de los pródromos. Dentro de los pródromos la rubiola cursa con una febrícula y en la mayoría de los casos sin fiebre. O sea, generalmente no hay fiebre o la fiebre es muy baja. No es febrícula. Y esto es lo más característico y lo que generalmente ha sido preguntado en ENAM. La adenopatía. La presencia de una adenopatía que puede tener tres ubicaciones inmediatamente detrás de la oreja, retroauricular, un poquito más atrás, cervical posterior o un poquito más atrás que es la occipital o suboccipital. La presencia de una adenopatía que dentro de unos días genera un exantema es rubiola. Casi siempre. Entonces esto es algo clave y muy preguntado. Y también la presencia de este signo, que es el signo de Forchheimer. Este signo lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Ahora, esto también es bastante distintivo. La conjuntivitis, la rubiola, uno de los pródromos es la conjuntivitis, pero sin fotofobia. Es decir, no hay una reactividad incrementada, una intolerancia a la luz. ¿Ok? Y bueno, su exantema es maculopapular, pero de color rosado. ¿Ok? De color rosado. Entonces, esto es lo que les comentaba. ¿Ok? Las manchas de Forchheimer que usualmente aparecen unos dos a tres días antes del exantema. Es su enantema clásico es el Forchheimer y son lesiones petequiales en paladar blando. ¿Ok? Entonces, esto es el signo de Forchheimer o las manchas de Forchheimer. Y recordemos algo importante, que estas manchas, si bien es cierto, son características. ¿Ok? Son características y si yo las encuentro en una pregunta, me están sugiriendo rubiola con bastante fuerza, pero no son patognomónicas. ¿Ok? No son patognomónicas. Muy bien. Y el exantema, como ya hemos escrito, es de tipo maculopapular. ¿Ok? Maculopapular, pero de un color rosado. ¿Está bien? Dentro de la distribución, también tiene una distribución descendente. ¿Ok? Una distribución descendente. Distribución descendente. Que usualmente no toca palmas, ni tampoco plantas. Y el sitio donde más se concentra, como hemos visto en la imagen anterior, es a nivel del tronco. ¿Ok? No olvidemos, nuevamente les repito, algo bastante importante, la adenopatía. Retrauricular o suboccipital, con un exantema maculopapular a predominio del tronco, es rubiola. ¿Ok? Perfecto. Dentro de las complicaciones. Dentro de las complicaciones, la complicación más común es la artritis. ¿Ok? Importantísimo. Pero esta artritis tiene ciertas características. Recordemos que hay dos exantemáticas que te producen artritis principalmente. Que son aquella que es causada por rubiola y la otra es la que es causada por parvovirus, que lo vamos a ver más adelante. Parvovirus B19. Y ambos, como complicaciones, tienen artritis y artritis. ¿Cuál es la diferencia clínica? Básicamente que la artritis, causada como complicación de la rubiola, se dan articulaciones pequeñas. Articulaciones pequeñas, principalmente de las manos. ¿Ok? Mientras que las que son causadas por parvovirus se dan articulaciones grandes y la más común es la afectación de la rodilla. Entonces, es algo importante para poder diferenciarlas clínicamente. También tiene como complicaciones la encefalitis. ¿No? Y esas dos son bastante características también. La trombocitopenia y la anemia hemolítica. Es decir, una baja de las plaquetas. Una baja de las plaquetas y una anemia hemolítica. Una anemia normocítica normocrómica con reticulositos elevados. Y con una prueba de COMS negativa. Entonces, es una de las complicaciones también bastante frecuentes. Pero de todas ellas, la más frecuente es la artritis. No olvidemos, en pequeñas articulaciones. ¿Ok? El tratamiento es sintomático. Tratamiento sintomático netamente. Algo característico también de las lesiones es que suelen descamar. Suelen tener una descamación fina. Muy bien. Entonces, básicamente, eso es el cuadro típico de roviola. No nos olvidemos nuevamente de la adenopatía. Perfecto. Importante esta tablita. ¿Ok? Porque, nuevamente, lo que siempre nos confunde es el diagnóstico diferencial. Y es importante diferenciar estas dos entidades. ¿No? Porque se parecen bastante en algunas cosas. Vamos a ver algunas de las principales diferencias. ¿No? El agente. Primero el agente. El agente en el sarampión es el paramixovirus. O también se le llama morbilivirus. Uno de ellos es la familia y el otro el género. ¿Ok? Mientras que el roviola es el togavirus o, más específico, el rubivirus. ¿Ok? Pero, básicamente, son estos términos. ¿Está bien? No nos olvidemos del término morbilivirus. ¿Ok? Perfecto. El tiempo de incubación, como les había mencionado, del sarampión, 14 días y de la roviola, 21 días. ¿Ok? De la varicela, también es 21 días. No olvidemos esto porque ha sido preguntado. Acá la principal diferencia. Los pródromos. El sarampión tiene una fiebre alta, bastante elevada. Mientras que la roviola, como les había mencionado, es una fiebre baja o, a veces, no hay. ¿No? A veces, hay ausencia de fiebre. Y, acá, otra diferencia importante. La conjuntivitis, en el sarampión, es con presencia de fotofobia. Mientras que, en la roviola, no hay presencia de fotofobia. ¿Ok? Perfecto. Ambos tienen, en antema, sí. El sarampión, las manchas de coplic. ¿Ok? Teniendo en cuenta que las manchas de coplic son patognomónicas. Las manchas de coplic son lesiones blanquecinas azuladas. Que aparecen en los carrillos a nivel del segundo molar inferior. Y es patognomónico. Sin embargo, es un signo que aparece rápido. Y desaparece muy rápido también. Usualmente, tiene una duración de 12 a 24 horas. Mientras que, la roviola tiene las manchas de furoshamer. Furoshamer, que es un pete que hace un paladar blando, como lo hemos visto. Pero, esto no es patognomónico. ¿Ok? No es patognomónico. El exantema, como vemos, en ambos casos es máculopapular. La diferencia es que en la roviola es rosado. ¿Ok? Mientras que en el sarampión es violáceo rojizo. ¿No? Violáceo rojizo. Entonces, vamos a usarlo para los colores. ¿No? Mientras que en el sarampión es medio violáceo rojizo. Como está el color en las letras. En la roviola es un color rosado. Ahora, recordemos las complicaciones también. ¿Ok? Las complicaciones del sarampión. Principalmente tenemos la otitis media aguda. La neumonía de células gigantes de Hetch. Que ha sido motivo de pregunta en residencia. La encefalitis. Y esta es otra clásica también. La panencefalitis esclerosante subaguda de Dawson. Que ha sido también preguntada. ¿Ok? Ha sido también bastante preguntada. Muy bien. Mientras que la complicación más común de la rubioa es la artritis. ¿Ok? Ya les expliqué su patrón. Otras que son bastante características. Es la anemia hemolítica y la trombocitopenia también. ¿Ok? Perfecto. El tratamiento. Vamos a añadir acá. El tratamiento acá es sintomático. Pero hay estudios que nos hablan de la vitamina A. La vitamina A netamente para prevenir cuadros severos. ¿Ok? No como un tratamiento etiológico. Sino para evitar que el sarampión se complique. Y aquí es importante mencionarles dos cositas también. Recordando solamente lo que el colega ya les ha explicado. ¿Ok? Y es cómo diferenciar clínicamente un sarampión no complicado de un sarampión complicado. Y hay dos características clínicas muy importantes. El sarampión no complicado no afecta palmas ni plantas. No toca palmas ni plantas. Mientras que el sarampión complicado sí afecta e involucra palmas y plantas. Y el sarampión no complicado no es confluente. ¿Ok? Las lesiones están separadas. Mientras que el sarampión complicado las lesiones se juntan. Es confluente. ¿Ok? Son dos criterios clínicos de un cuadro más grave que otro. ¿Ok? Entonces para evitar que el cuadro se vuelva más severo. Y por ende que tenga mayor probabilidad de todas esas complicaciones. Es que hay algunos estudios que te hablan de la vitamina A. Pero más allá de eso el tratamiento es netamente sintomático. Y en la rubiola igual. Netamente sintomático. ¿Ok? Para culminar también hablar un poquito de la prevención. ¿Ok? Y de la prevención se da con dos vacunas. ¿Ok? Con el SRP que incluye sarampión, rubiola. Aquí vemos que están juntas. Se juntan justamente porque ambos son virus ARN y porque tienen características similares. Y el virus de la parotiditis. Y también hay otra vacuna que es el SR nada más. ¿Ok? Ahora estas nuevamente son de virus vivos. Virus vivos al igual que la de la varicela. ¿Ok? Por lo tanto no se dan en inmunodeficientes. ¿Ok? Tampoco en el embarazo está proscrito. ¿Ok? Y como algo interesante también es que otra de las contraindicaciones es alergia al huevo. Alergia al huevo. Y también la alergia a la neomicina. La alergia a la neomicina. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia básicamente? La SRP se aplica de los 12 meses a los 18 meses. Según el calendario. ¿Ok? Y la SR se aplica de los 5 a los 49 años. Recordando que estos son 49 años, 11 meses, 29 días. ¿Ok? A ambos se aplica 0,5 mililitros subcutáneo. Igual en el tercio medio del deltoides. ¿Ok? Y bueno, básicamente es esto. Lo aplican en el calendario de vacunación y en las edades que han sido mencionadas. ¿Ok? Muchas gracias. Los invito a ver el siguiente video.